Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal, soy Carolina Escorcio y hoy les voy a hablar de esos requisitos que se necesitan una vez que estás en Luxemburgo y quieres cambiar la licencia de conducir. Si no han visto mi video de cuáles son los papeles que van a necesitar una vez que tengan decidido emigrar a Luxemburgo, los invito a verlo por acá, porque aquí entre los papeles más importantes les nombro la licencia de conducir, el costo y el tiempo que van a tener para cambiarla una vez que lleguen a Luxemburgo. Ahora les voy a explicar cuáles son esos requisitos que les van a pedir para cambiarla. Son siete los requisitos que van a necesitar para hacer este cambio del permiso de conducir. Como número uno tenemos la foto que normalmente es de una medida de 35 por 45 milímetros. Como número dos está el certificado médico. Este certificado médico lo tienen que tramitar aquí en Luxemburgo. Lo pueden apartar por una página que se llama Doctena. Pueden colocar en Google Doctena Luxemburg. Y cuando ingresen a la página tienen que escoger la especialidad médico general. Normalmente cuando ingresas a la página y escoges el médico te sale el motivo de la consulta. Y ellos tienen entre las opciones examen médico para permiso de conducir y esa es la opción que vas a escoger. Luego te van a escoger el día y la hora de la cita. Una vez que vayas al médico te hacen tu evaluación. Luego el resultado puede que te lo entreguen al momento. Puede que te llegue después de unos días a tu casa. Y lo conservas para que lo puedas tener entre los requisitos. Para llevarlo el día que vayas al control técnico. El tercer requisito son los antecedentes penales. Antecedentes penales legalizados y apostillados del país que ustedes vienen. Si vienen de Argentina, de Chile, Colombia. Es necesario antecedentes penales legalizados y apostillados. Como cuarto requisito tenemos los 30 euros de pago. Esto es lo que cuesta cambiar la licencia en Luxemburgo para los extranjeros fuera de la Unión Europea. Como quinto requisito está una copia del carnet de conducir que ustedes tienen actualmente. Si se traen el de Argentina, Chile, Colombia. Tienen que tener una copia de ese permiso de conducir. Como sexto requisito es necesario una copia de su DNI. Y también tengan a mano, si tienen doble nacionalidad, si tienen nacionalidad europea, su DNI europeo. Y como requisito número 7 están los antecedentes penales de Luxemburgo. Para tramitar esto tienen que ir a esta dirección que les voy a dejar por aquí abajo. Ya yo lo hice. La dirección es en el centro de Luxemburgo. Es un proceso rápido y es algo que te entregan al momento. Sin embargo, también lo puedes hacer por la página de mygishet.lu online. Y luego te va a llegar por correo postal a tu casa. Pero es mucho más rápido ir al centro de Luxemburgo porque al momento te lo van a entregar. Amigos, hemos llegado al final de este corto pero necesario e importante video. Muchas gracias por haberme acompañado. Los invito a que si quieren saber más información de Luxemburgo se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Les recuerdo que me pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram también como arroba caro escorcio. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.